Es una persona que no tiene afectada su psiquis o su actividad neurológica, sino solamente su actividad neuromotora, es decir, la posibilidad de movimiento y tiene algunas parálisis en algunos órganos vitales, inclusive. Al día de hoy se encuentra con tal grado de parálisis que ha debido ser conectado a una sonda nasogástrica, es decir, para recibir alimentación y soporte vital. No puede hablar, sí comunicarse por otras vías, pero no puede hablar. Lo que quiero decir es que él está libre en su voluntad. Hemos tenido contacto con amigos de la familia y nos han explicado esto, más allá de lo que ha dicho el médico hace unos días en los medios. El parámetro legal existente es la ley 26.529, la que regula la relación médico-paciente, que fue modificada en el año 2012, el 24 de mayo del año 2012, por la ley 26.742, que es la que se conoció como ley de muerte digna, a raíz del caso de Camila Sánchez, una chiquita que nació sin viabilidad. Allí en el artículo segundo, inciso E, donde se regula la autonomía y la voluntad de los pacientes, comprendería este caso porque él puede expresar su voluntad, por los mecanismos en los que se está expresando, y él tendría decidido rechazar el tratamiento terapéutico que se le está llevando a cabo, o ahora que ha sido conectado a una sonda de alimentación, al retiro de esa sonda. Si eso fuera así y fueran esos los parámetros, tendrían recepción legal en ese inciso de ese artículo, y el médico debería desarrollar una actividad administrativa, donde quede asiento en la historia clínica de esa decisión, y previa información, está regulado también en la ley el consentimiento informado, previa información de todos los riesgos que ello implicaría, ¿no es cierto?, y para que pueda evaluar autónomamente Mario si desarrolla esa actividad o no. Está reconocido también en el ámbito constitucional, el artículo 19 de la Constitución Nacional regula la libre autodeterminación individual, esto es, la decisión sobre cualquier derecho propio, siempre y cuando eso no perjudique ni a la moral pública, ni a la salud pública, ni los derechos de terceros. Son casos que están sesgados, están cruzados por convicciones culturales y religiosas que van en contra de este tipo de decisiones, suelen parangonarse estos casos, de hecho se lo ha hecho con el caso de Mario y de otros casos también, con el suicidio o con el suicidio asistido, con el homicidio piadoso, etc. Y son todas instituciones legales bien diferentes, y lo cierto es que nosotros vivimos en un estado de derecho, más allá de que haya una convicción religiosa que es mayoritaria, y en el ámbito del derecho estos casos están resueltos. Lo único que está prohibido en términos penales es el homicidio, pero allí se parte de ir en contra de la voluntad de quien recibe la actuación, y no con el consentimiento o con la orden del titular del derecho. El homicidio va en contra de la persona que se muere, aquí es la persona que se va a morir la que está decidiendo. Es que la decisión no es entre una vida o seguir viviendo o morir, aquí la decisión es entre muerte o muerte, solamente que es más allá o más acá en el tiempo, y esa decisión le pertenece al titular del derecho.